Cátedra libre de fotografía, para compartir la imagen con fotógrafos D76. Muy buenas tardes queridos amigos de La Imagen, bienvenidos una vez más a tu programa de todos los miércoles, Cátedra libre de fotografía por Girardot 96.1 FM. Quien tiene el placer de trabajar para todos ustedes en los controles, nuestro amigo Oscar Silva, Coordinador General Mirna López, Coordinación de Programación y Contenido Manuel Piñate, Coordinación de Producción Fiorella Acervi y en la Coordinación de Operaciones Robertsuales, este espacio es producido por la Fundación Fotógrafos D76 y en la conducción, mi compañera Leonor Basalo, mi persona Carlos Bencochea, todo bajo la dirección del licenciado Roberto Tobar. Muy muy buenas tardes a todos, espero que hayan pasado una semana fabulosa llena de imágenes de fotografías. Recuerden que les invitamos a todos a pasearse por nuestras redes sociales, arroba fotógrafos D76 por Twitter, Facebook e Instagram y nos envíen si quieren todas esas imágenes que han tomado en la semana o la semana pasada. Para bueno compartirlo y siempre estar allí en contacto, en constante comunicación. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 0416-043-7601 o al 0243-233-0519. El Twitter e Instagram de girardot96.1 es arroba girardot961. Hoy tenemos un programa especial, un tema que no habíamos tocado en nuestros años en radio, al aire, en la fotografía en radio, sobre fotografía aeronáutica con un fotógrafo que es especialista en todo lo que tiene que ver con fotografía aeronáutica, de aviones, helicópteros y todos estos vehículos que vuelan. Se llama Martín Ustaris desde Caracas que estamos esperando el contacto telefónico para bueno hacerle una excelente entrevista como siempre lo hacemos aquí en Cátedra Libre de Fotografía. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan como siempre con las baterías y todas las pilas cargadas, los cables necesarios, la memoria limpia porque no podemos cargar la memoria de nuestros equipos llena y ganas. Ropa cómoda. Ropa cómoda, zapatos cómodos realmente, eso es muy importante andar cómodo. Por eso es que los fotógrafos somos más felices, andamos muy cómodos. Exactamente. Y por supuesto para hacer fotografía aeronáutica también hay que andar cómodo. Realmente nos contenta mucho que nuestro equipo de producción de la Fundación Fotógrafos D76 pues tuviera contacto con este fotógrafo que voy dando a ciertos tips. Él es civil, no es militar porque por lo general se espera. Es publicista. Sí, normalmente se espera que este tipo de fotografía sea desarrollada por militares. Sin embargo, hay muchos civiles pues vinculados a este tipo de fotografía. De hecho, él dirige, ha dirigido dos publicaciones, dos grupos y bueno, la idea es que incluso ver si la próxima semana en nuestro espacio entrevistamos a uno de los compañeros, también fotógrafos, también fotógrafos aeronáuticos que hace vida aquí en la ciudad de Maracay. Esto lo aclaramos, pero recordando que tenemos quienes nos siguen a nivel internacional con nuestro espacio. Por cierto, un saludo a nuestros hermanos de la Imagen también allá desde México con su programa Imagen Líquida. Claro que sí. Estamos muy orgullosos de que tengamos, oye, unos compañeros que asumen el reto igual que nosotros de llevar la fotografía a la radio. Claro, eso no es nada fácil, ¿no? No, no, no. Aparte de que nos complace también que el conocimiento prevalece porque realmente también, a pesar que no tenga el nombre de cátedra como nosotros, es una clase. Sí, igualmente. De verdad que se puede disfrutar. Entonces, bueno, nos complace porque sabemos que sí nos están siguiendo y de verdad, qué bueno que recordaras eso. Un saludo a Óscar y a Ulises Castellana. Por eso. Bueno, vamos primero a música para ya entonces comunicarnos con nuestro invitado que creo que ya está llamando. Vamos a hacer una prueba aquí de sonido de voz de él y ya nos comunicamos entonces, volvemos a entrar en contacto en un minuto. Regresamos. Cátedra Libre de Fotografía. Música.